Aja, aja, solidarité, marupi, el invierno Montreal, apostolos, del sur pa'l norte de este continente enorme, no es normal. C'est pas normal, 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 c'est pas normal. Pas normal de se lever aussitôt, pas normal de cumuler les boulots, pas normal de terminer aussitard pour une poignée de dollars, moi dis que c'est pas normal. No es normal que haya gente tan riche No es normal que haya gente que se fiche A mí me da un poco de altruismo Me gustaría transformar el agua en dinero que en vain Se parta en el baño y nos deja solo un poco de miel Pero la miseria no se muere y yo te quiero comer Y yo te quiero comer Y yo te quiero comer Por eso nos hemos cansado y hemos decidido salir a la calle Para que nos vean nos encapuchamos abajo las autoridades Lo comunitario lo serempelizado político es innecesario Estamos bien firmes somos más que antes, ni por un jardín empresario No No es normal 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 Por eso nos hemos casado y hemos decidido salir a la calle Para que nos vean, nos encapuchamos abajo las autoridades Lo comunitario nos ha reemplazado a políticos innecesarios Estamos bien firmes, somos más que antes, ni puro, canta y mi empresario Y se creyeron que no íbamos a callar, cerrando la boca, siendo funcional Lo reconozco, pa' mí era algo normal, pero nos levantamos y no nos calla ni un posal C'est pas normal Nunca más